Nos quedamos dormidos, o el teléfono no sonó, no sé qué pasó, y nos levantamos 20 minutos antes de que venga el taxi que nos va a llevar al aeropuerto. Estamos tomando, bueno, desayunando ahí a las corridas. ¿Y qué más te iba a contar? Ah, es nuestra primera vez que vamos a hacer migraciones como italianos, como europeos, así que vamos a ver cómo se siente. Solo vamos a tener que presentar el DNI y listo. Empezó el descenso de valijas por escaleras, dos pisos, porque no hay ascensor. Sí, porque acabo de bajar una. Nos quedan dos nada más. Camino al aeropuerto. Que no saben, es la primera vez que vamos rumbo a una aventura, pero un poco desconocida, porque para venir a Italia estudiamos todo, nos preparamos. En cambio esto salió así como de imprevisto. Lo tomamos, pero no tuvimos el suficiente tiempo para prepararnos, así que vamos a ver qué pasa. ¿Quién iba a pensar que entramos por Roma, senos de ilusiones y de miedos, y ahora salimos por Milán? Igual, con miedos e ilusiones. Y a un lugar que ni habíamos pensado ni planeado. Estoy esperando a Feli, que ahí está, que está pidiendo los cappuccinos. Vamos a desayunar algo acá en el aeropuerto, y después vamos a ir a la puerta de embarque. Bueno, ahora sí, a merendar. Miren lo que se clavó este, o lo que se va a clavar, mejor dicho, este chico. ¿Y vas a recuperar energías? No lo sé, voy a dormir. Bueno, ya hicimos migraciones. Primero hicimos el check-in, que apenas nos pidieron la carta de identidad, estuvo buenísimo. No nos pidieron ni alguien pagas ni nada, lo cual me llamó la atención. Y despachamos las cosas y listo, ninguna pregunta. Así que, los que nos están viendo, que vienen por la ciudadanía, motívense con esto. Viajás súper fácil después. Y después hicimos migraciones también. Re fácil, o sea, ponés las cosas en la bandeja, pasás, te escanean y chau. Eso fue todo, y ahora estamos por embarcar. Allá, ese que se ve ahí, es nuestro avión. Y bueno, acá estamos. Ya estamos arriba del avión, así que en cualquier momento va a despegar. Así que bueno, vamos a la aventura. No nos pidieron el Green Pass de nuevo cuando embarcamos. Solo el documento y el boarding pass y ya está, eso fue todo. Algo para decir, señor, está mudo usted hoy. Qué nervioso yo. Él siempre está nervioso. Me dijo, en un momento me dijo, ahora vuelvo. Y dije, uy, no vuelve más, se fue. Me quedé en Italia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se ve un laguito. Es soñado el paisaje. No sé si se distingue, pero son montañas y se ven las nubes también. Ya estamos llegando, estamos por aterrizar y calculo que lo que estamos pasando por arriba es Barcelona. Quizá, quizá, si todo sale bien, es en nuestro futuro hogar. Ya estamos, amor. Y ya estamos a punto de aterrizar. 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 Y ya estamos a punto de aterrizar. Exacto ¿Ya tocamos suelo? No Ahí tocamos Ay, qué pedido Mira el costo atrás Hemos llegado ¿Saben qué pedido sabor? No, 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 no Bienvenidos a Barcelona Las primeras vistas De lo que Ya lo dije, va a ser nuestro hogar Es que no lo puedo creer Es el primer lugar Interrupción por el GPS Es el primer lugar Que no tenemos que imaginarnos Viviendo, sino que realmente Vamos a vivir acá Muchas gracias Por acompañarnos nuevamente En este maravilloso viaje Los dejamos con las primeras imágenes De Barcelona Y los invitamos a que comenten Y nos salen por Instagram Para decirnos Qué es lo que les gustaría ver De este hermoso país Como se imaginarán Se viene mucho contenido de España Y cosas pendientes Que nos quedaron de Italia Los invitamos a suscribirse Y darle un like al video Que no cuesta nada Y nos ayuda muchísimo Para poder seguir creciendo Y compartiendo Este tipo de viajes con ustedes Nos vemos en un próximo capítulo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!